¿Qué tal amigos desmontarios? Estamos en la calle Fuente, en los calentamientos de carnaval. Ya todo el mundo está mojoso, todo el mundo está ya entusiasta para resolver el carnaval. Recuerden la fecha oficial, 18, 19 y 20. Vamos a dar ahora un sorteo con las diferentes personas para cambiar los 19. Nosotros somos aquí, no te muevas, estamos aquí desmontarios. No te muevas, no te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!